Los 5 mejores perfumes para hombres, Hugo Boss de Sente en la lista. Este perfume es impresionante. Desde que lo compré, me ha dejado sin palabras. El aroma es simplemente perfecto, intenso y duradero. Club de Nui es uno de mis perfumes favoritos. Me encanta cómo me hace sentir, y cómo sus notas de cuero y madera me envuelven. Además, viene en un frasco de tamaño generoso, lo que significa que durará mucho tiempo. Si buscas un perfume masculino con un aroma único que te haga sentir seguro y atractivo, Club de Nui de Armaf es definitivamente una excelente opción. Este perfume es simplemente perfecto para mujeres. Tiene un aroma muy fresco y duradero que siempre atrae la atención. El tamaño es genial, porque dura bastante tiempo sin tener que aplicarlo una y otra vez. Además, la fragancia no es demasiado fuerte, ni demasiado suave, está justo en el medio. Creo que es perfecto para el uso diario, y también para ocasiones especiales. Este perfume se ha convertido en mi favorito y definitivamente lo recomendaría a cualquiera. Hace unos días adquirí el Gloria Vanderbilt Tenegrado 1 Eau de Toilette, y debo decir que se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos. El aroma es floral con toques frutales, y un toque de vainilla que lo hace elegante y sofisticado. La duración es bastante buena, se mantiene en la piel y la ropa por varias horas, y la presentación en pulverizador es muy práctica para aplicar. Sin duda, es un perfume ideal para ocasiones especiales o para uso diario. Lo recomiendo totalmente. Recientemente probé la crema depilatoria íntima Premium No Hair Crude, y quedé muy satisfecho con los resultados. La fórmula extra suave diseñada especialmente para hombres fue muy fácil de aplicar, y en menos de 10 minutos elimino todo el vello sin causar ningún tipo de irritación. Además, el aroma y la textura son muy agradables, y te hacen sentir fresco después de la depilación. Definitivamente la recomendaría a cualquier hombre que busque una opción sin dolor para mantener su zona íntima libre de vello. En general, es un producto de alta calidad y efectividad. Desde que descubrí el Parfum Saphir Due Amore, no dejo de utilizarlo. Su fragancia femenina y romántica es ideal para ocasiones especiales o para el día a día. Me encanta su vaporizador, que permite una aplicación fácil y uniforme. Además, el envase de 200 ml hace que dure mucho tiempo. Si buscas un perfume de calidad a un precio accesible, definitivamente debes probar el Parfum Saphir Due Amore. Estoy segura de que te encantará tanto como a mí. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.